Si iniciamos esto, necesitamos una irradiación, una agua irradiada, asegura el agua irradiada. Genial, esto debería ser la base de que necesitamos de los núcleos para operar. Ahora calibre el núcleo, necesitamos recolectar algunos rayos gamma para extraer e instalar el maestro. Puedes obtener los datos para que investigue los rayos gamma. Ok. Genial, otro coleccionable. Un coleccionable aquí. Un cristal por acá. Como lo he hecho, no somos los únicos que está tratando de obtener la energía gamma. El maestro está claramente buscando esta radiación también. Entrame todos los datos que necesarios y te daré lo que creo que podría servir. El dato que me diste es más que necesario para calibrar el núcleo gamma. Ahora lo que necesito es exponer estos límites orgánicos en las estructuras del cerebro. Así que necesito asegurarme un espécimen vivo. Sé que es una cruel, pero toma uno de ellos. Y si están mutando en las gamas, ellos vivirán en constante dolor. Como sea, los núcleos curarán o lo matarán como un acto de piedad. Coleccionando los especímenes. Ok. A ver. Alguien por aquí para partir. A ver tú. Especímenes. Que no se unían para la party. ¿Por qué no? Bueno. Vamos a asegurarnos entonces. ¿Quién están haciendo esta tarea? A ver tú. Ocho de veintidós. Genial. Pero creo que está haciendo la tarea anterior, ¿no? No. A ver. No. No. A ver, vamos a juntar a todos, toditos Vénganse por acá Vénganse para la selfie Ya estamos Ahora sí Ah, qué bonito ¿Qué pasó por aquí? Ah, un coleccionable Un consumible gratis Eh, qué bonito Así sí me gusta A ver, le vamos a juntar a todos A ver, le vamos a juntar a todos Ahora, a estos No, eso no Bueno Con esto debería ser suficiente Eh, los núcleos fueron para evitar la reacción gamma y se instalaron una reacción arco para ser amplificado, necesito ocurrir un análisis, podrías ayudarme con esto Analiza A ver, el controlador gamma James nos llevará a Bruce a la ciudad corona Ahí nos encontraremos Valkyria Pues Tenemos que esperar Y Eh, por el momento es correcto Hablas con la verdad Entonces Entonces Venga con mi nuevo amigo A hacer la corona Busca a los guerreros y prepara nuestras fuerzas para la batalla que vendrá Bueno Ahora necesitamos el rango 42 Espérate Tenemos nueve, ¿no? A ver, ¿qué tenemos lo más cerca? Esto Otro coleccionable ¿Qué tenemos por aquí? Allá, esto Tenemos el otro coleccionable Ah no, pero el coleccionable más cerca es este Mira, acá hay dos cristales justo Uno Dos Y ahora nos vamos por Este Nada más por aquí Me da curiosidad ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Hala! Demonio Cougar Ese es un jefe, ¿no? Es Un este Un enemigo, ¿no? Bueno Entonces vamos por el último coleccionable Y de esta manera terminaríamos ya con todos los coleccionables del juego No, en teoría Un nuevo puente de acceso ha sido registrado A ver Somos squad Estamos por ahí casi para el 52 Espérate, 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 espérate Ahora por este coleccionable Ahora por este coleccionable Y listo Récords Utilidad Sacar Coleccionables Ah, todavía falta otra más Pensé que llegara el final Bueno Bueno, entonces vamos a pausar el juego hasta llegar al nivel Eh 52 D ¿Dónde más está? Aquí, ¿no? Recibir token Ya Entonces hasta llegar al nivel 52 De squad Y bien Ya llegamos al nivel 52 Así que continuemos con la misión Que dice escapar de la zona contaminada A ver Espérate, espérate Esto Esto Ya Sigamos Ya Ahorita hay un poco de revuelo en el chat Por lo que han anunciado el lanzamiento global Y la gente no sabe si Todo lo que han Progresado Se va a quedar acá Este servidor O va a pasar ya al servidor global ¿No? Algo que les decía desde el inicio Que A veces pasa que se resetean O los progresos quedan Ahí en el aire Eh No creo que los reseteen Porque Hay gente que compra un montón de ítems Así que de repente Lo más seguro es que se quede acá Digamos ¿Qué pasó? Eh Espera Si Corridos son muy constantes He caído En mis datos de investigación Eh En Líquido gama Protege la Bolsa De disolverse Del dato Se contaminará Si no se hace Con rapidez Es tiempo Para despreciar Por Ve y busca Ok Vamos entonces Levantar los datos Los datos De investigación Gracias Gracias a Dios El dato no está Dañado Gracias por tu acción Rápida Ningún Olvidaré Bueno 163 mil Experiencia Que ricura Que ricura Y bueno Como les decía Este Hay bastante Información Hay bastantes Personas Que han Comprado Eh Paquetes De juegos Personas Que han Comprado Han invertido Ya bastante Dinero En esto En el juego Que ni siquiera Ha sido lanzado Mundialmente Una cosa Bien loca Pero bueno Así que supongo Que En lugar de que Les devuelvan el dinero A todos esos Y lo utilicen En un nuevo servidor Supongo que Lo más lógico Sería Cerrarlos En este server ¿No? Suponiendo Que funcione La lógica Ala Que máscara Tan hermosa Si podemos Enviar Todos estos datos Extraer Los errores Capitán El dispositivo Podría matarnos A todos Si fallamos El maestro Nos matará De todas formas Ahora Tal vez Dejamos iniciar Nuestro sujeto De prueba No Tú no puedes Enviar Los datos Gamma Derrota A los cazadores Zucarianos Hay alguien Por aquí Para partir A ver A ver Si no No se anima Ah Genial Ya pero ¿En dónde está? Ah Está por allá No se anima 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 Yo principalmente lo que quiero es terminar modo historia cuanto antes y en el menor tiempo posible sea necesario para luego ver de hacer esa comparativa no se ha cambiado algo realmente ha sido alguna cosa diferente que han quitado que han agregado no creo que me dé el tiempo para acabar el modo historia de todos los personajes lo más seguro es que solamente va muy a terminar con spidey y bueno ya cuando se ha lanzado oficialmente haríamos el modo historia del resto de los personajes ya supongo que con los subtítulos en español y todo eso que deberían de tener me imagino si de hecho que si si future fight tiene subtítulos en español de hecho que este juego también ¿Quién es este verdad? ¿lo conocemos? Ah no que no sea tan peligrosa el nivel es este nivel 23 nomás Bueno sigamos con el nuestro Necesitamos todavía cuantos 8 Con estos 4 debería ser más que suficiente No, tu no es bueno ya, que más real Eh, monstruos Funcionó Hemos creado al último Guerrero para el maestro Tan fuerte que el hall Obedecerá la corona Seré rico, seré famoso Seré, espérate, ¿qué sucedió? El monstruo Gamamuto Es un hombre No hay nada que podamos Ayudar a salvarlo ahora Ah, con razón Aquí estaban, haciendo esta misión Eso explica Por qué estaba acá La parte ha sido desensamblada Pero por qué Únete Ah, por qué la rechazas Qué onda ¿Dónde se fue? ¿Qué onda con ese brother, ah? Ya, a ver Uno, dos Si se acercan Estaría buenísimo, ah Re contra Buenísimo Mira Eso, qué genial Pero esto me va a tomar un montón de tiempo Lo que fue Creo que estamos haciendo esto Todo lo que me va Nadie, no, pero aparte Vamos a usar esto Y aumentar el daño Bueno, ya solamente falta un anuncio Con fe A ver, vamos a Quitarle su Se le hemos robado a la presa Se lo hemos carroñado A ver, por aquí ¿Qué pasó por aquí? Amigos Está bueno Derrota Ahí se era Ah, me dejó sangrando ¿Qué pasó aquí? Ah, ya veo Cuando se queda sin al Bueno, se queda sin el azul Significa que es a tu red, ¿no? Si el contador de la guardia Es usado La guardia del héroe se rompe El héroe será ¿Cómo se dice? Estoneado Estoneado Se recuperará Netamente después de esto Ay, 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 ay Aturdido Estoneado Me paso Está bien que sea inglés de escuela pública Pero no es para tanto, ¿no? Ya, mira Yo creo que con una de estas Listo Me parece una carrapata A tamaño de edificio ¿Qué pasa ahora? No, no, no Córrete ¿Qué es esa cosa? En todos mis días aquí Nunca había visto algo como eso Ten cuidado Derrota Al endemoniado Kyugar ¿Y hay nadie más? ¿Y hay nadie más? Hola, esto tiene ¡Vamos! ¡Ay, acá sí ya cae! Cómo me mueve la lingüita, ¿no? Cómo la agita Me rompió la guardia ¡Hala! Ya mira Con esto te caes porque te caes ¡Listo! Como sea, Ciudad Corona El enemigo Esos monstruos Nos uniremos Buena suerte Que no lo había eliminado ¿Qué tal si hacemos parte, ah? Oye, sí Oh, qué tal si no se despegue Pero uno ya te puede hacer a partir Mira, mira, ahorita le rompí un guardia. ¿Qué? ¿No le rompí un guardia? ¡Ay, ay, ay! Ahora sí. Tadjeng ha rechazado la invitación. Sí, yo creo que es hora. No. 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 Coleccionables Ah, mirá, me faltan todas estas Y completamos todos los coleccionables de sacar Espérate Acá veo un coleccionable ¿No? ¿Por aquí? ¿Alguien por aquí para partir? Espérate Cristal de Convergencia Otro cristal más ¿Qué hice? Ya ¿Qué onda, Beauty? Tú claramente no eres de por aquí Eso quiere decir que exactamente Quien te envió a buscarme Hemos escuchado algunas cosas Acerca de las zonas alejadas Y necesitamos ayuda Pero esta ciudad corona El corazón del Imperio del Maestro Y ahora Eres el más buscado de sacar Tú no puedes aparecerte así De la nada Hay un montón de gente que quiere asesinarte Si quieres hacer una diferencia Actualmente viví lo suficiente para hacerlo Eso es por lo que hemos venido aquí Oh, todas estas chicas Todas estas cosas de chicos espías Y ese asunto No es interesante No solo el Maestro Están activamente buscando por forasteros Así que necesitas un disfraz de sacar Ve a la plaza y busca un contacto Que pueda ayudarte a reconocerlo de inmediato Ahora ve Busca a alguien Busca a alguien A la ¿Qué? Voy a hablar contra vida negra ¿Cuántas vidas negras hay aquí? Tengo todo lo que necesitas ¿Qué? ¿No es un asunto? Bueno, otra más ¿Por qué no? Ah, de estas, ¿no? Está por aquí Por acá Por allá Listo Ahora sí No, aquí Maestro Ah, bien Mi Eh ¿Qué dijo? Estoy trabajando con Steve para ordenar sus planes desde dentro Pero he escuchado algunas cosas que sucedieron No hay tiempo para lamentaciones Si quieres ir a buscarlo A la Los soldados están Buscando Información valiosa Si tú quieres ayudar Ve y busca una tarjeta de identidad Tengo un informante de la ciudad De la oficina de la ciudad cerca de la plaza Y le debería resolver todas tus dudas A ver ¿En cuánto tiempo aparece el Maestro? Ahí aparece Pero bueno Hasta que Logren derribarlo Ese anillo Mi padre murió Sufriendo Años de esclavitud Y ahora El El Si El esclavos Que le pertenece a su barrio Su anillo Y mi familia por generaciones Debo traerlo de vuelta Ok Ok Ya, acá te lo tengo. Tengo esto para ti, pero no tienes ni idea más. Ahora somos amigos. Eso podría ser valioso, pero no hay precio. No sé quién es extraño, pero tienes un agradecimiento. Ya, a ver, ahora vamos por allá. Un coleccionable. Yo creo que sí aguanta el maestro. Y ahora sí. No lucí como que sea alguien que pueda ser derribado fácilmente. ¿Ya ven? Cinco. O sea, aguanta para... Agarrar un coleccionable más. ¿Cuánto coleccionable más? Por acá ya lo conseguiremos. ¡Ay, ay, ay! Bueno, mientras que ustedes se encargan de eso, yo voy a ir haciendo otras tareas. ¿Quién es este? ¿Crees que puedes ayudar? Encontré a este viejo robot, pero creo que está roto. ¿Otra vez ese robot? Está ahí aquí para ayudarte, niño. ¿Cuál es el problema? Encontré a un viejo robot con el que estaba jugando en el patio salvaje, pero... Inició a hacer unas cosas extrañas. Me asusté y lo boté y creo que se hizo pedazos. No quise lastimarlo. Ahora no me encontré las partes para regresarlo. Ok. ¡Ay, mi madre! Bueno. Solo porque necesito esto. Entrega las partes al niño. Gracias por todo. Ahora puedo regresar a su lugar y... Robar seriamente danos. Haciendo vitales. Recibiendo llamada. Creo que era uno de esos chatarros por alguna razón. Lo siento, amigo. Oh, qué mal. Es una sorpresa que hiciera haber empezado a hablar. Realmente conocer nuestros historias. Dice algunas cosas desde la tierra escondida. Los animales caminaban con los hombres. Y algunas lagartijas. Todo sonaba tan... Genial. Genial es una palabra. Este robot debe estar... Le debe fortalear un tornillo. Ese maestro sí que tiene... Tremendo aguante, ¿no?